En la época del 64 conocí a Rayman, un personaje de Ubisoft, el cual era un personaje sin articulaciones muy curioso. Desde aquel entonces pensaba en jugar un juego de este personaje, pero nunca tuve la oportunidad. Pasaron los años y nunca vi concretada la oportunidad de jugar este juego. Y fue así, en la época del PlayStation 3 y Wii, que vi una nueva propuesta de este personaje, el cual ya se me hacía un poco olvidado. Sin embargo, la propuesta que yo había visto era en 3D, y en esta ocasión hubo un cambio radical a hacerlo en 2D. Como algunos de ustedes saben, amo el 2D. Me encanta esta forma de representar el arte de los videojuegos. Y no sé si también sepan que el género de plataformas de lado es uno de mis géneros favoritos en los videojuegos. Así que cuando vi los primeros trailers de este juego, mi emoción fue demasiada. Con el tiempo, lo compré y lo jugué, y mis sospechas eran ciertas. Rayman Origins regresa completamente a la vieja escuela de juegos de plataformas en 2D. Visualmente es inmediatamente llamativo. Tiene un estilo de arte que realmente motiva a ver el juego en todo momento. Los controles del juego son muy básicos, pero al mismo tiempo te enseñan bastante bien las mecánicas. Disfrutarás los movimientos de Rayman en todo aspecto. En particular porque todo lo que haces con los botones tiene una recompensa visual y auditiva. Y por cierto, hablando del audio, este es un juego que te va a encantar jugar sin prestar atención a ningún otro sonido ni música alrededor de ti. Ya que la música de este juego y los sonidos son bastante envolventes. Créanme, el simple hecho de escuchar a los insectos cantar, te puede sacar una gran sonrisa. Créanme, el simple hecho de escuchar a los insectos.